¿Qué tal amigos? Reuní a todo el equipo Cometa para jugar Bimbo Slate Entonces vamos allá ¿Están listos? ¡Sí! ¡Preparados! ¡Y nosotros somos! ¡Equipo Cometa! Aquí estamos con Don Ramón que va a ser el primer concursante ¿Qué color le tocó? Como rojito, ¿no? Sí, rojito A ver que el rojito es Entonces le tocó al maestro esta roja que es granada o una banda vieja Ok maestro, aquí está el color el color rojo Agárrela aquí, ahí está A ver, pruébela Degústele Chúpela Amoreala Muérdala Gósela ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¡No manches! ¿Está fea? Bueno, diga ¡Tabia cabrón! Sigue torno de Freddy Negra Negra Salvavisco tostado o bicho apestoso Ya va el maestro Freddy Le tocó esta, amigos No manches ¡No manches! ¡No, que toquen sube aquí! A ver, ya ¡Bicho apestoso! Turno de Mau peluche Yo diría que es color azul Maestro Freddy allá Están muriéndose ¡Berry blue o pasta de dientes! Este azul, este El que quieras, el que quieras ¿Pero que sea azul? Ese, ok, dale ¡Basta de dientes o berry blue! No, esta no No, esta no No, esta no Está tranquilán Este Insecto ¿Berry blue o qué? Se anda muriendo el maestro Freddy ¿Pasta de dientes? ¿Pasta de dientes? Es que no me tocó una muy fuerte A ver, voy Voy ya para irme Es turno de George Hi George, dale ¿Qué? ¿Esto cómo gira? Pero fuerte Pero chido, así mira ¿Así? No, así mira, así como que así Ahí estuvo Igual Igual que el peluche Un azul Pasta de dientes o berry blue Un azul ¿Esta? ¿Azul? Esa, exactamente Pasta de dientes Pasta de dientes Venga Turno del becario Va a becario Va a becario Ahí estuvo ¿Igual? Igual Sí, igual ¿Cómo es eso? Berry blue Berry blue Ah, qué tal Suerte Suerte, qué buena suerte Turno de Mitch Betito Dale Mitch Que sea su Uy A ver Igual que a mí Ajá, igual que esta ¿Qué era? La Granaditas O Banda Vieja La Roja Venga, venga ¿Eh? Voy a tocar Banda Vieja Pero chido Van a tener que dar otra ronda Granada Arale Turno de Beto Uy, una café Ah, una café A ver, mira La café dice Que es Espérame Pudín de chocolate O comida de perro ¿Qué? ¿Qué? La café Dale Betito, dale Beto, perdón No O sea, guau, guau Pero mastícalo ¿Qué? De chocolate ¿Pudín de chocolate? ¿Chocolate? O comida de perro No, todavía no le estamos a gusto Toma de chocolate ¿Chocolate? Ahí está Qué buena onda Miren, amigos Estamos con Miguel ¿Quién eres aquí, Miguel? Soy el mensajero Mensajero oficial de la reparadora Presente Entonces va a girar la ruleta Gírale, gírale ¿Ya me tocó aquí? ¿La vuelvo a girar? Sí, para que se vea en el video Ah, no, no giró Ahí está, ahí está Ah, volvió a tocar allá ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es esto, mira De acá Dice Batido, fresas y plátano O pescado muerto ¿Qué es esto? Y es este, mira Es como el naranjita ¿Cómo sabes qué es ese? Mira, compáralo Ah, mira Con este Con este Con este Sí, es como este A ver, pruébalo Pero pruébalo chido Mastícalo Mastícalo Muérdelo, muérdelo ¿A qué te sabe? No A piñita La arena A piña Aquí es Batido de fresa y plátano Ah, sí, sabe a plátano Ah, mira Qué buena onda Vientos, vientos Le toca al maestro Javi Duende A ver, dale Maestro Javi Duende Dale así Dale así Ajá, así, así Así Sí, sí, sí En la No, está más en la roja En esa Sí ¿Qué es la que le... ¿Pudín de chocolate o comida de perro? La que le tocó a Beto Una café Una café Javi Por ejemplo Esa Sí, y están contaditos Están contaditos Comida de perro O un pudín de chocolate Comida de perro No manches ¿Y qué tal te sabe? Nada más Y me eché el alacrán Me toca a mí, amigos A ver, le voy a girar Amigos Esta, a ver Es la de Malvavisco Tostado O bicho apestoso Ah, la de Ah, no manches Pero, ¿cuál es? A ver No sé Es como la de Mira, ahí está Pero esa es la Ahí está Sí A ver, ahí va, eh Ah, sabe bien buena Malvavisco Tostado Vientos Maestro Maestro Alex Va a su turno Ah, ¿es la madre o qué? Eso está No, él ¿Otra vez? A ver, otra vez Otra vez Otra vez Uh Uh Mira, es este, Alex Es este ¿Este? No, no, o sea Hay varias Que son blancos con café Esa, esa Tiene que ser así No, así es esa Pero, así es esa Un bicho apestoso No manches No No habla bizco tostado Turno de la voz oficial ¿Se hacen trabajos? No, milagro A ver Ahí está Ahí está La de naranja Ahí está Cualquiera de las naranjas Espérame, déjalo Busco Dice que es Batido de fresa, plátano o pescado muerto Ay, me encanta el pescado muerto Es un pescado Como hacer una mojarra Este es un pescado Jajaja Jajaja ¿A qué te supo? Batido de plátano Así como batido de plátano Y a pescado muerto Jajajaja No, venga No, está bien Está rico Está rico No, no, no Es que guardan De todos Jajaja Jajaja Jajaja